hola hola bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión traigo la revisión de los esmaltes que me llegaron de bone pretty como ven estas hermosuras que son los esmaltes magnéticos de efecto ojo de gato este es el bp 01 y como ven bueno yo tengo mis manos con una manicura pero yo me aburro muy fácilmente entonces voy a hacerle unos cambios estos son de cales y les aplique pues unas letritas allí encima y como tengo el esmaltado en color negro voy a ya tendría la base entonces voy a aplicar lo que es el esmalte sobre ese para que nos dé un tono bien bien hermoso como en este esmalte es como como un tono café y nos da unos destellos en morado y es una cosa maravillosa cambia de colores es una cosa hermosísima a la luz del sol es impresionantemente bello vamos a cubrir bien bien lo que es la base en negro bien uniformemente tratando de cubrir lo más posible sin llegar a la cutícula y vamos a cubrir bien lo que es el borde libre y todas las orillas y vamos a poner ahora lo que es el imán de esta manera para crear lo que es el efecto ojo de gato unos segunditos unos 20 segundos más o menos y bien es una belleza es magnífico yo me enamoré me enamoré de verdad que sí vamos a secar en la lámpara v por 30 segundos y nos queda así de preciosísimos vamos a aplicar en nuestra próxima unita de la misma manera cubriendo bien lo que es nuestra base negra y vamos a cubrir bien las orillas borde libre y continuamos aquí vamos a poner el imán para hacer el efecto aquí siento que no me quedó mucho mucho pero bueno podemos ponerlo un ratito más y vamos a secar en la lámpara nuevamente y pasamos a la próxima unita y bueno ahí me invito tiene mi dedito tiene una herida no le hagan caso es que fue un accidente salvaje vamos a ponernos y vamos a secar nuevamente y ya cuando tenemos sequitas todas pues les vamos a aplicar algún top sellador y vamos a limpiar con un algodoncito con alcohol y esto sería el resultado que nos queda como ven eso es espectacular les dejaré el link en la cajita de información espero que les guste y el código de descuento también en un 10%